No, 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 no te preocupes por esa gente, yo nada más tengo que darle un toque y ya. Tienes que meter manos, muévete porque ya tenemos el tiempo encima, hay que meter manos. Está bien. Bueno, pues está todo, cuento contigo. Ya. Dime, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es J.D.? Oye, a la publicidad me llamó, hay una vuelta. Espérate, espérate, déjame ponerle un altavoz para que los muchachos escuchen. Dime ahora, manito, ¿cuál es la vuelta? Este domingo 27 de diciembre en la piscina de Jesús se va a dar un pasadillo. Prepáralo muchachos, que vamos a meter manos. Ya, tú sabes que es lo que es, estoy a las 2 de la tarde con la presentación de los sonidistas, los abusadores del dembow, George y la ráfaga, Nelsi y el morenote. Ya, 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 sí, esto está merma. Claro, claro, esa vaina está bien, loco. Vamos a meter manos, Bitunde. Vamos, vamos. Vamos, dale, J.D. Ya, está todo. Adiós. 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 Adiós.